Música Seguimos aquí en Vía Tecnológica con Rincón del Experto y nos acompaña José Aquino, quien es el fundador y presidente de la Sociedad Dominicana de Ciencia de Datos, Big Data Do. Bienvenido, José. Muchas gracias, Rocío Darío, por la invitación. El placer es nuestro. Yo voy a empezar con una pregunta que es un poquito obvia, pero la realidad es que mucha gente se pregunta qué exactamente es Big Data. Muy bien. Si vamos atrás, hace 20 años, la tecnología no ha tenido el mismo auge que como lo ha tenido en el presente. Es decir, antes no se hablaba de WhatsApp. Hace 20 años no existía WhatsApp, no existía Facebook, las redes sociales, apenas se utilizaba el MSN Messenger tradicional y eres entre otros clientes de chat. Pero ya esa proliferación masiva de datos que ha habido en estos últimos 20 años no se compara para nada. Entonces, ahí es donde va entrando lo del Big Data, los tipos de datos que utilizamos cuando enviamos vía WhatsApp, imágenes, formato de audio, toda esa diversidad, esa variedad que hay con los datos, pues es donde entra la Big Data. Sí, y con todos estos equipos que tenemos ahora, porque la gente piensa, hace 20 años había un computador por persona si acaso. Pero ahora tenemos el computador, el móvil, el reloj, la casa está llena de aparatos, todo eso aporta data y todo eso necesita ser analizado de alguna manera. ¿Qué relación y qué importancia tiene la Big Data y su relación con la inteligencia artificial, por ejemplo? Tú puedes mencionar. Bien, si hablamos de grandes conjuntos de datos, como lo es la Big Data, de las diversas formas que tiene la Big Data, pues ahí entonces pasamos a que esto sirve como un insumo para la inteligencia artificial, para estos modelos predictivos, los algoritmos, toda esta publicidad masiva que nosotros recibimos, pues se alimenta de algún lugar, que es la Big Data como tal. Sí, ahí con esto se ha dado la coyuntura de que tenemos la herramienta y tenemos también que echarle a esa herramienta, que es toda la data que producimos. Y yo no tengo los números, pero son números... Quintillones de datos. Exactamente, que se producen diariamente. A nivel de chats, que es lo que la gente inmediatamente piensa. Sí, los whatsapp míos, eso es data. Las fotografías, cada fotografía. Los videos, todo lo que se sube. La fotografía no es solamente la imagen, por supuesto. Eso tiene un montón de data, que es la geolocalización, los parámetros que utilizó la cámara para hacer la foto. Los formatos, los diversos formatos. Que si fue en tal... O sea, es todo, todo, todo produce un montón de data. Los relojes que tienen... Los wearables, sí, así es. Que tienen todo esto. O sea, hay un universo, cada día, casi cada hora, hay tanta data que una persona probablemente no podría manejarla. No puede manejarla. Por más buen científico de datos que sea. Por eso entra el tema de analizar esta data con inteligencia artificial. Y fíjense que antes estos equipos manejaban la data limitada. Tú hablabas antes de 512 megabytes en un disco, y eso era lo máximo hace años atrás, pero ya se habla de terabytes, petabytes, jottabytes. Todas estas medidas a nivel de datos, de cómo las medimos en informática, pues han ido evolucionando en el tiempo, y es lo que ha venido a convertirse hoy en día en la big data. Es normal que una persona en una laptop... Hoy en día tengo una laptop de un terabyte, por ejemplo. Antes no se soñaba que un usuario esté en un teléfono, ¿verdad? Oye, en el 2003 yo compré un USB, que fue creo que el primer USB que yo compré, de 512 megas. Y eso era... Como en 2.500 pesos. Y eso era un universo. Eso era lo último en esa época. Eso era un universo. Ahora eso no es nada. Un 512 megas. Eso casi cualquier video tiene más. Es así, normalmente los usuarios, nosotros como usuarios de diversas aplicaciones en los móviles, en los smartphones, manejamos diversos formatos. No tenemos quizá alguno, el cierto conocimiento avanzado, alguna persona no tiene esa cultura como tal de datos, solamente transferir, enviar datos y tal. Pero sí, ahí es donde entran todos estos conceptos de la big data, la ciencia de los datos y demás. Y mira, para satisfacer una curiosidad de algunas personas, porque hay gente que todavía no lo entiende así. Hasta lo que hacemos en Internet al navegar, búsquedas en Google, por ejemplo, todo eso forma parte del universo de big data y lo que se puede analizar. Las huellas digitales... Exacto. ...que no tienen que ver con la de los dedos. La huella digital que uno deja con su vida en Internet. Que es bastante amplia, porque la realidad es que muchas compañías, y ahí menciono Google nuevamente, nos dan seguimiento. Correcto. Y muchas veces ni siquiera nosotros lo sabemos. Cuando se llama un escándalo, por ejemplo, es que viene a tenerse el conocimiento de que se le ha estado dando seguimiento a lo que hacemos. Y te dan ahí la opción de tú decirle que no, por ejemplo. Pero la mayoría de la gente no se molesta en hacer eso. Y por eso es que hay tantos datos disponibles para muchas cosas, no solamente inteligencia artificial, porque ahí también entra el tema de la publicidad dirigida, que es quizás uno de los usos más controversiales que hay, pero al mismo tiempo sumamente útil para quienes lo aplican. Fíjense que las aplicaciones... Déjame introducir una cuña ahí. Una cuña, no es una cuña, pero... Introducir un tema. Hay otro grupo, otro grupo de actores que se beneficia muchísimo de la big data y son los maleantes, los hackers. Así es. Así es. Toda esta información que estamos proveyendo gratuitamente a estos servicios, si es mal manejada por nosotros o por los proveedores de servicios, es muy fácil de utilizar por un hacker para hacer un montón de diabluras de las que hemos hablado muchas veces en este programa. Y han habido en estos días, recuerden. Hay varios escándalos por allí. Hay escándalos por ahí. Por cerrar. Claro. Pero hay varios temas del tema de la privacidad de los datos. Que muchos de estos aplicativos que nosotros somos usuarios o clientes, se manejan datos, pero ellos no producen los datos en sí. Ellos tienen la aplicación allí. La materia prima se la damos nosotros, la probemos los usuarios. Pero que tan seguro pudiera ser eso. Entonces, ahí es donde entra esa parte que el usuario debe de educarse, aprender más acerca de cómo está moviendo esa data. Bien, como usuario. Ahí cierro el paréntesis que quise introducir. Tú sabes que todo esto al final del día tiene que ver con ciencia de datos justamente, que es como se llama la sociedad. Y ahí también sería interesante e importante que nos introduzcas brevemente el concepto de lo que es ciencia de datos. Bien, pues, asimismo como la Big Data ha ido evolucionando en el tiempo, todo esto de almacenamiento escalable, como se le llama también, y también, asimismo, la ciencia de datos, que es una disciplina multidisciplinaria que se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años con el tema de la combinación de la estadística, las matemáticas, la ciencia de computación, programación, entre otras disciplinas más combinadas, pues, esto ha llevado a nuevas carreras, nuevas oportunidades de trabajo, incluso nuevas posiciones que no tienen tanto tiempo en el mercado, como lo es el científico de datos, el ingeniero de datos, entre otros desarrolladores, orientado a lo que es la parte de la analítica de datos, pues, esto ha venido evolucionando, como así las redes sociales, que hablábamos, que se han creado puestos nuevos, los community managers, etc., pues, también en el área de los datos, que era un área bastante cerrada antes, en el tema de la administración de base de datos, que era un grupo puramente técnico, súper hermético, del área de infraestructura tecnológica, pues, así mismo se ha creado esta disciplina, pero exige más a nivel científico de habilidades, conocimientos como la que he mencionado, estadística, matemáticas, los lenguajes de programación que se utilizan, como Python, R, lo que son los lenguajes basados, SQL, entre otros más, pues, esto ha hecho también que crezca la demanda de personal, en estas áreas que también un servidor colabora, ¿no?, formando varios jóvenes que están incursionando en estas áreas, y, pues, ahí está la ciencia de datos, de exposición, de todas las grandes empresas, que toman esta analítica de nosotros, no evalúan el comportamiento, tienen un área de inteligencia de negocio, especializada en esto, para ver, ya las técnicas de mercadeo antiguas no funcionan ya, más bien, ustedes mencionaban, es el tema del comportamiento, la tendencia que tenemos, la publicación y demás, pues, eso es parte de todo esto, de la ciencia de los datos. Y es bueno mencionar que a pesar de que son carreras que están echando para adelante, que están siendo muy utilizadas, muy buscadas, la proyección que existe es de que no vamos a dar abasto, de que va a haber una cantidad de demanda de personal especializado en ciencia de datos tan alta, que no va a haber suficientes estudiantes. Por eso, Darío, de hecho, ya no se está, el foco principal ya no son la gente de informática y sistema, como era anteriormente, ya estas áreas van permeando otras carreras profesionales, hasta en psicología, en medicina, en sociología, porque los datos que nosotros utilizamos a diario están en todas las áreas, en todas las carreras, en la prensa, los formatos de video, las imágenes, todo esto de las redes sociales, y demás, pues, ha ido evolucionando, de manera que ya no se aboca solamente al sistema, sino a otras áreas profesionales, a cualquier área. Así que el científico de datos puede tener una profesión, una carrera base, y luego incursionar en estos temas también. Es abierto. Buenísimo. Buenísimo. Vamos a llevar el tema de Big Data al plano local. Me gustaría saber, ya más o menos diste una idea, sí, pero me gustaría saber, ¿cómo vamos ahí, en República Dominicana? ¿Qué uso se le da a esto? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué valoración se le da, sobre todo, a ese nivel de negocios? Bien, hay varios sectores importantes acá, en República Dominicana, como el sector retail, de las ventas, al por mayor detalle, los supermercados, grandes cadenas de supermercados, que poco a poco se han ido montando en esta ola, de lo que es la inteligencia de negocio, en el tema de evaluar las tendencias, el nivel de comportamiento del usuario, de los clientes como tal. Entonces, ahí sí hay empresas, en el tema del COVID, aquella vez que el Ministerio de Salud, pública, pues publicaba las analíticas de los casos, ahí vemos presente estos temas de Big Data, en el tema bancario financiero, también la banca está aprovechando bastante, es decir, nosotros como ciudadanos, va creciendo el país, asimismo el consumo de los datos, rara vez, tú no vas, es muy difícil que una persona no utilice WhatsApp, hoy día, por decir un ejemplo, que te generan los datos, pero a nivel local, así, sí hemos ido creciendo con la data, a todos los niveles, la digitalización, antes no se veía tanto, pero hoy día sí, entonces sí, ha ido creciendo mucho de los datos, hay datos abiertos, datasets, disponibles en algunos portales, que nosotros como consumidores, como usuarios, podemos descargar un Excel, un CCV, y evaluar cierta data, que nos interese a nosotros. Hay un portal de gobierno, de datos, como datos.gov, sí, ese es uno, entre otros más, de otras instituciones, tanto pública como privada, que tienen una sección de datos abiertos, sí. Mira, sumamente interesante esta conversación, nos tenemos que ir a una breve pausa, pero al regreso continuamos, que está sumamente importante, e interesante el tema. ¡Gracias! Continuamos aquí, en Rincón del Experto, con José Aquino. Bueno, hablábamos de la situación de ciencia de datos, de Big Data, en la República Dominicana, nos presenta una muy buena, un interesante escenario, de lo que está pasando en el país, pero me gustaría saber, cómo estamos a nivel de la región. Yo lo veo de la siguiente manera, la región per se, debería estar, en paralelo, o sea, todo el mundo debería estar avanzando, a la misma velocidad, ¿eso es así, o hay alguna ventaja? Bueno, tú sabes, como parte de los docentes, a nivel de academia, que represento, varias instituciones educativas, ha ido creciendo, vamos a comenzar por esa parte, de formar al personal, que se requiere, en las diversas empresas, para cubrir con estos puestos de trabajo, que tienen que ver con ciencia de datos, y demás, porque sí, la data de eso es inminente, sabes que eso está creciendo, de manera vertiginosa exponencial, cada día, eso está creciendo, y nosotros, al ser un país, bastante céntrico, a nivel de tecnología, que somos en el Caribe, ¿verdad? Se puede buscar la estadística, somos de los que estamos mejor posicionados, a nivel de tecnología, en ese mismo sentido, ha ido avanzando también, el tema de la data, pero se va a requerir, como tú mencionaste, mucho personal, en esas áreas, es decir, sí, la data se está generando, hay personal técnico, incluso con la sociedad Big Data, hemos estado creando conciencia con el público del tema que nos convoca, para que conozcan más, tengan más conciencia con el tema de la privacidad de datos, que es otro tema, porque hay varios tópicos, varias líneas, está la parte legal, de privacidad, está la parte de protección de datos, de almacenamiento, la parte técnica, hay varias aristas que se pueden ocupar, pero a nivel de datos, vamos creciendo bastante, aquí hay mucho consumo, te digo algo rápido así, de tarjeta de crédito, por ejemplo, que eso es datos, eso se está generando transacciones, masivamente, entonces sí, hemos ido evolucionando mucho, en varios ámbitos, pero se requiere, entiendo que todavía falta un poquito más, nos falta un poco más de años, para estar a la altura, por ejemplo, de países como Europa, de Asia, que manejan Big Data, y reconocimiento facial, con las cámaras, en las calles, hay un par de cositas, que todavía nos falta llegar allí, para evolucionar. Y con el tema de otros países, hay colaboración, quizás con otras sociedades similares, me imagino que habrá un Big Data Panamá, o un Big Data Costa Rica, esa colaboración se da. Hemos estrechado lazos, con algunas organizaciones internacionales, conferencistas que han apoyado, que con sus experiencias de allá, pues han aportado a ese nivel, pero a nivel de producción, y demás de datos, pues estamos un poquito todavía verdes, en ese sentido, o sea, no hace falta... Una buena oportunidad es esa, entonces. Es así, es así. Una buena oportunidad para la región. Así es. Sobre todo. Bueno, y una persona que quisiera introducirse, en este tema, de ciencia de datos, de interesarse en manejar Big Data, ¿qué conocimientos, qué habilidades necesita, qué herramientas debe manejar, cómo las aprovecha? Me dirás que en internet está todo, y es cierto, pero debería de haber un poco más de academia. Claro. ¿Cómo se maneja una gente que quiera interesarse en esto? Bueno, ahí desde la Sociedad Dominicana en Ciencia de Datos, Big Data Do, la cual represento, estamos haciendo varias actividades, de manera libre, al público, sin ningún costo, eso pueden acercar a las charlas, las conferencias que hacemos, varios expertos, colegas en el área, que estamos compartiendo nuestros conocimientos, no importa la carrera a la que pertenezca, el nivel de expertise, no tiene nada que ver, es decir, si tienes interés por conocer acerca de los datos, de cómo funcionan todas estas tecnologías, que se escucha tanto, de CHGPT, del Machine Learning, la Inteligencia Artificial, que va todo de la mano, el IoT, como mencionaba, ahí un grupo de colegas nos hemos dado a la tarea de transferir esa parte de manera digerible, que la persona pueda entender, que no es algo conocimiento de la NASA, puramente técnico, sino las tendencias de hoy día, cuáles herramientas, cuáles softwares se están utilizando, para análisis de datos y demás, es decir, si desde la comunidad Big Data Do, estamos haciendo esos aportes, bien, a la población general, también hay otros colegas por ahí, que están difundiendo conocimiento, la academia mencionaba, hacemos actividad de competencia en ciencia de datos, charlas, no importa el área, porque al final del día, todos somos usuarios de los datos, ahora, ¿qué tanto podemos sacar el máximo de provecho? como lo hacen las organizaciones con nosotros, es así, desde Big Data Do estamos haciendo esos aportes. Este es un buen momento para que nos hables un poco de la sociedad como tal, cómo surgió, qué tiempo tiene, cuáles son quizás sus retos, sus planes, todo eso es interesante. Con mucho gusto, nosotros tenemos cinco años ya, con la Sociedad Dominicana de Ciencias de Datos, Big Data Do, es un proyecto que surgió a raíz de nuestros estudios, estuvimos en España estudiando este tema de Big Data, Business Intelligence, y pues quisimos traernos algo para acá, para aportar a nuestros patriotas, a nuestra gente de acá de República Dominicana, parte de nuestro conocimiento, junto con otros colegas, hemos hecho actividades, proyectos, así sin fines de lucro, para el público en general, hemos ido creciendo con esto, y pues nada, transferir nuestros conocimientos, yo provengo del área de sistemas, del área de infraestructura, era DBA, administrarle base de datos, y pues tengo una trayectoria, colega, y pues hemos venido ya hace muchos años, haciendo este aporte, entonces con Big Data Do, hacemos competencia, Datatón, hicimos el primer Datatón de República Dominicana, en el tiempo de pandemia, también, descubriendo unos hallazgos, de los datasets del COVID, entre otras temáticas, que pueden entrar en otra página, y tenemos algunos de los datasets, y pues es abierto al público en general, pero básicamente eso, haciendo, compartiendo estos conocimientos, con toda la población, y pues haciendo proyectos, y así. Ok, ¿cómo una persona accede a estos recursos? Claro que sí, nosotros estamos en las redes sociales, como Big Data Do, si nos buscan en Instagram, o en nuestra página web, www.bigdata2.org, en Telegram, tenemos un grupo de 700, alrededor de 700 miembros, que están allí siempre compartiendo vacantes, las actividades, a los jóvenes que les gusta la tecnología, a los que no les gusta la tecnología, señores, esta es la tendencia, hoy día, hay que subirse, lo que es ciberseguridad, ciencia de los datos, es una combinación poderosa, con tu carrera base, no importa si tú eres economista, psicólogo, sociólogo, administrador de empresa, abogado, no importa, los datos están en todos lados, los doctores también tienen que trabajar, con datos de los pacientes, y demás, entonces ahí estamos agregando ese plus, ayudando a ponernos a granito de arena. En pocas palabras, aquí hay una oportunidad, para cualquier persona, reinventarse, a nivel de carrera profesional, por así decirlo, porque, como bien dices, los datos, los usamos todos, nos relacionamos todos con ellos, así que no es algo extraño, digamos, a lo que hacemos en la cotidianidad, así que definitivamente, una buena oportunidad aquí, para que consideren, los que quieran un cambio de carrera, o quizás, ampliar sus conocimientos, la sociedad está a la disposición, ustedes tienen una página, me gustaría que finalicemos, con ese dato de la página, por favor. Sí, es www.bigdatado.org. Muy bien, pues muchísimas gracias José, por venir aquí a este espacio. A ustedes, Rocío Darío, por la invitación, muy amables. Excelente entrevista. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!